...que sus 50 años de ordenación sacerdotal cumple el pura párroco de Santo Domingo, Ricardo Reyes. Este mediodía, el obispo de la diócesis Enrique Troncoso presidió una misa celebratoria en la comuna Parque. Antes de esta ceremonia, Luis Valderas conversó con él. Hoy día es una fecha muy especial para la iglesia católica de la provincia de San Antonio, porque en nuestro país hoy día cumple 50 años de sacerdocio Ricardo Chocolito Reyes, es conocido párroco no solamente acá de Santo Domingo, como es actualmente, sino que también estuvo en tiempos muy importantes y complejos en San Antonio, recordemos el caso del Termoto, y previamente también ha estado en San Sebastián y también tuvo una pasada por Cartagena. Bueno, primero que nada lo felicitamos por los 50 años que está cumpliendo y bueno, ¿cómo se vi en estos 50 años de sacerdocio? En primer lugar, gracias por el saludo que me hace, pero eso es más el calendario que van pasando los años, y uno casi no se da cuenta, y mira un poquito hacia atrás y parece que no le cuesta comprender que hayan sido 50 años, pero mira como cura, como sacerdote, años felices, con todas las cosas humanas también, con problemas y dificultades, pero con el cariño de la gente, la comprensión que han tenido conmigo, que no siempre es fácil, y después una colaboración tan grande, y el cariño que me han manifestado su amistad, para yo me siento muy tranquilo, me siento contento, y pidiéndole a Dios que ahora ya uno ha ido cumpliendo metas, poder un día también estar con él en la otra vida, porque yo creo firmemente en él. Ahora, en este aspecto, y viendo un poco a se echar en la historia, ¿qué lo motivó usted a ser sacerdote? Bueno, yo creo que es un conjunto de cosas, no es algo como que tú dices voy a hacer tal cosa, tú mismo a lo mejor cuando eras más joven no pensabas trabajar en esto, pero las circunstancias lo van llevando, uno se va encontrando, se empiezan a crear inquietudes, el deseo de ayudar, de encontrarse, de servir a otro, y al mismo tiempo la fe en el Señor, a uno lo hace dar pasos, y ve que el futuro a lo mejor es eso, eso es lo que llamamos vocación, y eso hay que agradecérsela a Dios, porque yo hago lo que a mí me gusta, y es terrible hacer cuando las cosas no le gustan, y hay que hacerlas, ¿no es cierto? Bueno, y durante todos estos 50 años de asesoradocio, gran parte han sido en esta zona, Cartagena, San Sebastián, San Antonio, Santo Domingo, ahora, ¿no? Y el Tavo también, claro, el 99,9% han sido acá en la zona, y yo creo que eso es lo que hace que me conocen mucho, además yo soy profesor, hice clase en los liceos, todos los demás, y ¿sabes también qué me ha ayudado mucho? Ese sobrenombre que me tienen ustedes, Chocolito, porque es muy rico, ¿no es cierto? Eso creo que me ha hecho también que muchas personas me conozcan de eso. Hay unos que piensan incluso que Chocolito es apellido. Muchos han pensado así, y yo también entendía, antes entendía más por Chocolito que por Ricardo. ¿Y ese sobrenombre le molesta? ¿De dónde viene? ¿De cuánto tiempo? No, no me molesta, ya va a ser parte mía, y viene, creo que de por ahí, de quinto año humanidades, cuando estaba en el colegio, salió algún monito negrito que andaba rápido corriendo, y me pusieron Chocolito, y ahí quedé para siempre con el Chocolito. Bueno, y hoy día, cuéntanos un poco de su vida, ¿está satisfecho? Hoy día está en la parroquia de Santo Domingo, ¿cuáles son sus actividades normales? Bueno, la parroquia de Santo Domingo, ¿no es cierto? Yo tengo en un pelgrés, que ha sido muy cariñoso, muy atento conmigo, yo no me puedo quejar de nada. Es muy extensa la parroquia, hay capillas a 62 kilómetros, imagínate, todas giran alrededor de 50 kilómetros, y eso a lo mejor con los años un poco cansa, porque el vehículo, aunque tú andes en vehículo, siempre cansa, pero estoy contento, la gente siempre me ha, no solo me ha respetado, ha demostrado un gran cariño por mí, ¿eh? Bueno, y finalmente nos quedamos con sus palabras en estos 50 años, obviamente que está cumpliendo de vida sacerdotal, ¿no? Sí, yo creo agradecerle, yo agradecerle a todas las personas, mira, que escuchan la radio, ven la televisión, también la prensa acá, porque, como les decía, mira, la autoridad y todo el servicio que tenemos en el país ha sido siempre muy atento conmigo, yo no me podría quejar, han hecho en la vida que han pasado con dificultades, pero todas las dificultades las hemos superado, yo les hago llegar un saludo grande, yo y en mi oración, que vamos a tener con todos los sacerdotes aquí, voy a pedirle a Dios por todos, y entre ellos voy a incluir a todos de, y de un modo especial a ti, ¿eh? Para que cuando tú también transmitas por ahí, transmita esa alegría, esa confianza, y en ese Dios que nos ven. Ya, ok. Ahí estamos con Ricardo Reyes, cura párroco de Santo Domingo, con esta celebración de sus 50 años de sacerdocio, obviamente nuestros medios de comunicación se suman a esto y lo felicitan ampliamente.